¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a apilar dos objetos. Vamos a ver cómo hacer un objeto como este, que está formado por dos cubos, uno encima del otro. Ahí me diréis, ¡ah, esto está chupado! Esto es muy fácil, es verdad. Pero vamos a ver qué problemas surgen. Hacer esto es muy sencillo, son simplemente dos cubos. Uno le vamos a meter de dimensiones 30-30-10. Y lo centramos. Y ahora metemos el otro con otras dimensiones. Que sea, por ejemplo, 10-30. Y ahora vamos a hacer que uno se ponga encima del otro. Eso lo hacemos con una traslación. Antes de calcular la traslación voy a hacer que este objeto sea transparente, el primer cubo. Que este va a ser el cubo de la base. Y vamos a situar el otro encima. Bueno, pues chupado. Hacemos un translate. No queremos desplazamiento en eje de las X, no en el de las Y, y sí en el de las Z. ¿Y qué distancia tenemos que mover este cubo B para ponerlo encima? El cubo amarillo para ponerlo encima del transparente. Pues hay que calcularlo. Habrá que moverlo una distancia igual a la mitad de esto, que serían 15, más la mitad de esto otro, 5 en total, 20. Y se nos pone exactamente encima. Pues ya está, esto es muy fácil, pero tiene un gran problema. Primero que hemos tenido que estar aquí calculando con los números y te puedes liar. Y por otro lado, que si ahora, en el futuro, queremos cambiar las dimensiones de los cubos y hacer que, por ejemplo, el cubo que está encima sea más pequeño, que tenga una altura más pequeña, pues al darle ya no está encima del que nosotros teníamos. Tenemos que volver a recalcular su posición. Esto habrá que hacerlo cada vez que hagamos un cambio. Y esto es un código que no se puede mantener. Así que vamos a hacerlo de una manera más fácil, o por lo menos que quede el código mucho más legible. Lo vamos a hacer utilizando vectores. Vamos a definir, vamos a darles nombres a los cubos. El cubo de la base va a ser el cubo A, que es el 30, 30, 10. El otro cubo, el que está encima, es el 10, 10, 30. Aquí ponemos las dimensiones. Y ahora, en vez de utilizar números en la construcción, utilizamos los vectores, letras. Cubo A y cubo B. Y lo mismo para la posición. Para la posición, declaramos el array post B, que es 0, 0, 20. Y lo ponemos aquí, post B. De esta forma, hemos independizado. En mi código, por un lado tenemos los datos, y por otro lado tenemos una parte que es la que construye el objeto que yo quiero. En realidad, los datos son estos de aquí, las dimensiones de los cubos. Y lo que yo quiero es que la posición del cubo de arriba se calcule automáticamente para que esté siempre arriba. Pues, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo como estábamos inicialmente, y vamos a fijarnos. Para que este cubo amarillo esté exactamente encima del cubo transparente, primero tenemos que moverlo a una distancia igual a la mitad de su altura. Es decir, la altura de ese cubo ya la tenemos. Y como la tenemos definida aquí en este array, que esta es la posición 0, la 1 y la 2, ponemos B2 medios. Pero para hacerlo aún más legible, en vez de utilizar aquí este 2, para referirnos a la coordenada Z, vamos a meter una constante. Vamos a decir que la Z es la 2. Y aunque no las vamos a utilizar, yo normalmente, para acceder a estos arrays, defino la constante X igual a 1, perdón, X igual a 0, que es la componente X, y igual a 1, que es la componente Y, y Z igual a 2. De manera que para acceder a la altura del cubo B, ponemos B y Z entre corchetes. Se me han olvidado los puntos y comas, aquí los ponemos, aquí y aquí. Y ahora se nos ha puesto ahí el cubo. Ahora nos falta añadirle la mitad de la altura del cubo A. A Z medios. Ahí está. ¿Qué ocurre ahora si cambiamos los parámetros de los cubos, las dimensiones? Si le ponemos una altura de 20 al cubo B, ahora ya automáticamente se me calcula, de manera que está siempre encima. Si a este le metemos una altura mayor, pues ocurre lo mismo. Que siempre se cumple la restricción de que el cubo B está siempre del cubo A. Esto es muy cómodo, y fijaros este paradigma de diseño en el que tenemos los datos de usuario por un lado, aquí seríamos los datos que hay que calcular a partir de los datos de usuario, y en esta última parte es donde se construyen la pieza. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.